Música Porque todas hemos empezado en un momento jóvenes trabajando en el campo, en la formación, que hemos tenido alrededor de esta zona rural que nosotros vivimos. Cuando comenzamos con estas reuniones se pensó en decidir desde estas asociaciones, todas las asociaciones del municipio de Caravaca, en decidir una mujer, pensar en una mujer que cumpliera todas estas características. Y a mí lo que me sorprendió es que todas las mujeres que estamos ahí reunidas pensaron en una mujer y esa decisión fue unánime. No se tuvo que pensar ni valorar, se hablaban con otras asociaciones, mujeres que no habían venido. Y todo el mundo pensó lo mismo, en un hombre. Y ese nombre de esa persona está aquí. Ella nos ha hablado y me han comentado cómo esta mujer ha sido fuerte, valiente, a través del tiempo y sobre todo las circunstancias de la mujer en la época en la que vivimos. Bueno, pues yo, si os parece bien, voy a decir su nombre, ¿vale? Esta mujer que está aquí, pues se merece este reconocimiento pensado, pensado por vosotras, por vuestras asociaciones, todas habéis decidido que fuera ella. No se pensó en ninguna persona más y a ella, de verdad, que hay muchas mujeres que se merecen este reconocimiento y tendrán que pasarlo. Bueno, pues en este caso es Antonia de la Ferra García. ¡Gracias! 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 No lo puedo remediate. Tengo que llorar. No, tú eres fuerte. Venga, venga. Vosotros sabéis que soy muy fuerte toda la vida, pero ha de estar con mi edad. Mi edad, no te voy a morir. Mi edad, no te voy a morir. Esta enfermedad sí que ha sido mala, pero ella sigue, porque yo la veo cada día cuando estoy con ella, día y día, luchando, sin parar, como la que más, como la mujer que ha sido y él. Porque eso no lo va a cambiar nada. Sigue luchando, ha luchado tu vida, porque estás vía sin madre, porque ha sido una mujer fuerte y sigue siendo. Y hay que seguir luchando, Antoña, y no denuncia abajo. Venga, guapa. A mí coincidido todo en que fuera Antoña que lo recibiera este año, y en este día tan especial, que es el Día Internacional de la Mujer Mural. Todas, vosotras, por el simple hecho de ser mujeres, ya tenéis mucho más trabajo que nosotros por el hecho de ser. Vosotras vivís en un mundo en el que lo hemos diseñado los hombres. Y para vosotras es mucho más difícil abrir los pasos como mujeres independientes que a los hombres. Esto es una realidad. Pero si esto lo trasladamos, además, al mundo rural, estas dificultades, sobre todo, se alzan dos o tres de las ni más. Por eso, cuando desde aquí se reconoce a la mujer rural, se reconoce la valentía, el luchar día a día, el superar muchísimas adversidades que otras personas no valían. Y esto perfectamente lo encarna a Antoña, que vosotras conocéis más que yo, y que ha sido una luchadora, la primera mujer que fue pedaria, que vio la cara por todos vosotros, por todos nosotros, que ha tenido la valentía de abrir negocio dentro del mundo rural. Y esto, cuando hoy reconocemos a ella, o estamos reconociendo a cada una de vosotras y todas las dificultades que tenéis que vencer. El mundo rural es un mundo que pasa por problemas, y pasa por problemas, sobre todo, de mucha ciudadanía industrial, de despoblación, de despoblación. El hombre puede estar ahí, puede estar trabajando, pero con falta una mujer, se acaba. El hombre puede hacer trabajo, la mujer también, pero la mujer garantiza a la familia. Y la familia es población, y es como que obtienen nuestros campos llenos de gente y utilidad mucho. Por eso, vosotras, sois tan importantes con vuestro trabajo, con vuestra labor, para que este mundo rural siga funcionando. Enhorabuena a todas vosotras, pero sobre todo, enhorabuena a María Antonia, porque creo que es una oportunidad. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Si no sources... ...a ver... Una sartén con una llave... Pues castañос, platillos, laude, basturrias... Pero aparte, aquí tenemos cosas que no tienen nada que ver con las cuadrillas Es que ¿Qué tenemos aquí? Dentro de los más de 100 inventos que tiene el propietario Aquí ha dejado algunos de ellos Esto es... un ancla ¡Gracias! ¡Gracias!